¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miro a mis vecinos cuando salen al balcón Démonos la mano, lo haremos codo con codo Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo No puedo esperar menos de ti Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Y te sigo, tómate un respiro Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa conmigo Ser algo más sencillo Dir las cosas malas, algo bueno hay que sacar Sácate partido y sácate luego bailar Vive por las ramas, ponte música, volverá Es cosa de unos días que volvamos a encontrarnos Con la voluntad de abrazarnos un buen rato Este suma y sigue va a recuperarnos Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Y te sigo, tómate un respiro Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Conmigo, será algo más sencillo Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Y te sigo, tómate un respiro Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Conmigo, será algo más sencillo Oh, 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 oh